El arte del encuentro donde compartiré mi visión y mi experiencia de coreógrafa, de bailarina de danza gouttou y también la utilización de las tecnologías de la imagen que caracterizan mi trayectoria de artista. Vení, vení nombreux. Teatros del Canal, 10 y 11 de febrero. Vení nombreux. En vos atend. Vení.